Música Mitos y realidades de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino BPH Música Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta teleconferencia del Ministerio de Salud y Protección Social, una teleconferencia muy interesante que nos habla acerca de los mitos y realidades de la vacuna del BPH, la vacuna contra el cáncer de cuello uterino o virus del papiloma humano, digamos que el uno tiene que ver con el otro por supuesto, eso es algo de lo que vamos a ir conociendo a lo largo de esta teleconferencia a la cual ustedes también pueden acercarse, es decir, pueden participar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas, nuestras líneas telefónicas abiertas y gratuitas son el 018 111 945 o el 018 111 946, también en Bogotá tenemos un número directo, el 220 1808, voy a repetirlos para que los puedan anotar y de esta manera puedan participar activamente en esta teleconferencia, 018 111 945 o 018 111 946 en todo el país o para Bogotá el 220 1808, igualmente vamos a estar pendientes en las redes sociales a través de nuestra dirección en Twitter, arroba min salud call o nuestro hashtag que vivan las mujeres, eso es lo que queremos, que vivan las mujeres pero que vivan sin cáncer de cuello uterino, pues muy bien, vamos a hablar entonces de todo lo que significa la vacuna, de lo que ha ocurrido con la jornada nacional que se está realizando en todo el país, en niñas desde los 9 años y en niñas escolarizadas y no escolarizadas, eso es parte también de lo que vamos a conocer a lo largo de esta mañana. Nos acompañan entonces para poder responder todas sus inquietudes el doctor Diego Alejandro García, médico pediatra y es el coordinador nacional del PAI, del programa ampliado de inmunización, nos acompaña igualmente el doctor Raúl Murillo, director del Instituto Nacional de Cancerología, vamos a ir saludándolos a cada uno de ellos con una pregunta, también está con nosotros la doctora Lina Trujillo, ginecóloga, oncóloga en representación de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y también el doctor Carlos Castro, director médico de la Liga de Lucha contra el Cáncer, a todos ustedes bienvenidos, muchas gracias, también en estudio contamos con la presencia de algunas jóvenes estudiantes que ya han sido vacunadas, algunas otras probablemente no, padres y todos, entre todos vamos a ayudarnos a conocer mucho más acerca de la vacunación, entonces nuevamente bienvenidos y voy a comenzar con el doctor García para que nos cuente acerca de qué es el VPH, qué es ese virus del papiloma humano para poder comprender por qué es tan importante la vacunación. El virus del papiloma humano es un virus que causa cáncer de cuello uterino, ya está claramente identificado esto, incluso una de las personas que ha tenido más méritos en la investigación de la asociación entre virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino es precisamente la doctora Nubia Muñoz, quien es una caleña investigadora de cáncer de cuello uterino de virus del papiloma humano, esta doctora estuvo nominada en el año 2008 al premio Nobel de Medicina y por eso ya ha sido quien nos ha acompañado desde el Ministerio de Salud en todos los temas y en todas las decisiones que hemos tomado concernientes con la implementación de la estrategia de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Bueno, ya tenemos una llamada de Eduardo Perdomo, no sé si comenzamos con eso o hablamos primero con la doctora Muñoz, qué opinan. Creo que es importante hablar con la doctora Muñoz para que les dé una visión a los conviados. Sí, vamos a comenzar al doctor, al señor Perdomo, le agradecemos un momentito de espera para poder tener un poco de contexto frente a las preguntas que va a formular. Entonces, vamos con el testimonio de la doctora Muñoz para de esta manera conocer acerca del virus del papiloma humano. Es muy importante vacunarse con la vacuna contra el BPH porque esta vacuna es una de las vacunas más eficaces que se ha desarrollado y es una de las vacunas más seguras que está en el mercado. Esta vacuna va a prevenir no solamente contra el cáncer de cuello uterino, que es el cáncer más frecuente en muchos de los países pobres, sino también contra otros cánceres como son cánceres de vulva, de vagina, de pene, de ano y posiblemente cánceres como los de la esfera oral y sobre todo orofaringia, donde un porcentaje grande de estos tumores, tanto en hombres como en mujeres, se ha visto descausados también por este virus. O sea que esta vacuna es, creo, una de las mejores vacunas que se ha desarrollado en los últimos años y una de las vacunas más estudiadas en ensayos clínicos que han demostrado que no solamente es súper eficaz, porque tiene eficacias por encima del 90%, pero también es muy segura. Doctora, ¿y esta vacuna, aparte de ser segura, ha presentado algún efecto adverso? Sí, bueno, la vacuna produce, como la gran parte de las vacunas, produce una reacción local. En el sitio de la inyección hay un poco de dolor, de rubor, pero son signos que desaparecen en pocos días. Yo sé que ha habido muchos grupos antivacuna en muchos países, muy activos en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Perú, que son grupos que sin ninguna evidencia científica se oponen a la vacuna. Son grupos que achacan a la vacuna muertes que no son debidas a la vacuna o cosas más serias como enfermedades autoinmunes o neuritis o convulsiones. Ya se han hecho muchos estudios en los últimos 10 años antes de que se comercializaran y después de la comercialización. Y estos estudios todos hasta el momento dicen, como lo ha certificado la Organización Mundial de la Salud, recientemente, el mes pasado, el último comunicado de la OMS, diciendo que la vacuna continúa siendo muy segura. Hemos oído hablar de que algunos países han retirado la vacuna. ¿Es esto cierto? ¿Ya la han vuelto a poner dentro de su esquema de vacunación, doctora Muñoz? Hasta lo que yo sé, ningún país ha retirado la vacuna de sus programas de vacunación. Ha habido algunos problemas en Japón, donde hubo cuestión de dolor crónico en el brazo donde se aplicó la vacuna en unos casos. Y el gobierno lo que decidió fue no hacer una promoción, pero la vacuna continúa en el programa. O sea que en ningún país hasta el momento, tal vez el único país donde se retiró hace un par de años fue en India y eso se debió enteramente a desinformación. Porque esta vacuna que se estaba aplicando en un ensayo clínico a mujeres jóvenes y niñas, hubo unas cinco muertes. Y entonces, antes de investigar cuál era la causa de estas muertes, el gobierno decidió por precaución parar todos los programas que tenían la vacuna de papiloma y otras vacunas. Y luego se vio que estas muertes no tenían nada que ver con la vacuna. Una le había picado una serpiente venenosa y se murió, otra se ahogó en el río, otra tuvo un accidente de carro, muertes totalmente debidas a otras causas y no relacionadas con la vacuna. Y luego que el gobierno de India se dio cuenta, se reactivó de nuevo los programas que habían con esta vacuna y con otras. Bueno, pues creo que nos ha quedado muy claro qué significa el tema de la vacuna en concreto, pero vamos a preguntarle al doctor Castro que nos cuente, por favor, cuál es la relación entre el virus del papiloma humano y desarrollar cáncer de cuello uterino. Digamos que no es tan claro para la mayoría de la población por qué vacunar contra una enfermedad que tiene un nombre o digamos contra una situación que tiene un nombre para otra que tiene otro nombre. Realmente el cáncer no es una enfermedad, sino son muchas enfermedades. Y hay algunos cánceres que están asociados a infecciones de virus. El cáncer de cuello uterino es uno, el cáncer del hígado, el hepatocarcinoma es otro. Y gracias a la vacunación, la historia natural de estas enfermedades va a cambiar radicalmente en los siguientes 20 años. No hay duda, como ya lo mencionaba el doctor García, que el cáncer de cuello uterino está íntimamente ligado con la infección del virus del papiloma humano. Y esa es la razón por la cual, especialmente en países como Colombia, es obligación y responsabilidad de los papás que todas nuestras hijas estén vacunadas contra una enfermedad que se puede prevenir con esta vacuna. Muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Murillo. ¿Cuál es la situación del cáncer en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo del cáncer de cuello uterino concretamente? Bueno, el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que sigue causando muchas muertes alrededor del mundo. Hoy es la segunda causa de cáncer, la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres colombianas. Se producen cada año alrededor de 7 mil casos nuevos y cerca de 3 mil 500 muertes, lo que implica que entre 9 y 10 mujeres mueren cada día por causa de esta enfermedad. Para la mayoría de los países de América Latina, este sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública, lo cual debería dejar de ser en un plazo mediano o corto en razón a las medidas de prevención que hoy existen. Pues vamos entonces a preguntar acerca de la seguridad de las vacunas. Quiero, doctora Trujillo, que precisamente usted que ha sido investigadora del tema, nos cuente a qué estudios ha sido sometida esta vacuna, cómo podemos certificarle a las personas que esta vacuna es segura. Cuando todos los medicamentos están disponibles en el mercado, realmente han pasado por una larga historia de estudios, que incluyen no solamente para qué sirven, sino también qué tan seguros son. Específicamente, las vacunas en el mundo tienen estudios muy rigurosos de seguridad. Antes de que salieran al mercado, para ambas vacunas participaron alrededor de 70 mil mujeres, niñas, niños en el mundo, tan solo en la última fase, en la fase 3. Si sumamos todos los que participaron en la fase 2 y en la fase 1 del estudio, sin lugar a dudas, alrededor de 100 mil personas participaron en los estudios y todos tenían como uno de los puntos a evaluar qué tan seguras son. Así que, con gran tranquilidad, podemos tener disponible en este momento vacunas que nos protegen contra una enfermedad maligna, pero que además no nos ponen en riesgo para la salud. Y básicamente se debe a dos razones. La primera, estas vacunas no contienen el virus, están hechas de una parte del virus, que es básicamente una secuencia de proteínas, pero que no contienen el virus, por lo tanto no me voy a enfermar. No me va a dar una enfermedad ni poquita, ni grande, ni atenuada, ni nada por ponerme la vacuna. Pero además tienen compuestos en el medicamento que permiten que las personas que puedan ser vacunadas tengan respuestas para cuando se infecten de virus de papiloma humano puedan rechazarlo y puedan evitar tener un cáncer de cuello uterino. En Colombia, particularmente, si bien desde el año 2008 ya el cáncer de cuello uterino no es el más frecuente, es el cáncer de seno, cáncer de cuello uterino sigue siendo una realidad. Y más que pensar que las vacunas generen eventos adversos que realmente, como lo dijo la doctora Muñoz, tienen que ver con el sitio en el cual no lo ponen y por eso no lo ponen en el brazo no dominante. Si las niñas son diestras, se los van a poner en el lado izquierdo. Ese es el principal evento adverso, el dolor, el rubor, el calor. A mí particularmente me llama la atención los movimientos antivacunas que existen para todas las vacunas. Y desafortunadamente los artículos científicos no están en las revistas que normalmente leemos popular o rápidamente. Pero casos como el reportado la semana pasada por Lancet en el cual hubo en este momento o hay en este momento reportados 43 casos de rubiola congénita, es decir, niños con ceguera, con sordera, con deficiencias en el desarrollo cognitivo por no haberse vacunado contra rubiola. Y adultos reportaron 15 mil casos nuevos en un país del primer mundo. Eso hablando de otra vacuna. Pero en el mundo sin vacunarse mueren millón y medio de niños que no se vacunaron. Esto termina siendo vergonzoso porque sí existen. Para cáncer existen, como lo dijo el doctor Castro, dos momentos históricos. La prevención del hepatocarcinoma, cuando nos vacunamos contra hepatitis B y vacunamos contra hepatitis B de recién nacidos. Y es una vacuna que ponemos cuando nadie está pensando en sexualidad. Y es una infección de transmisión sexual que me va a proteger cuando sea adulto de un hepatocarcinoma. Y en este momento estamos vacunando a nuestras niñas contra una infección de transmisión sexual muy frecuente, que es el virus de papiloma humano, que nos genera cáncer de cuello uterino en muchas de nosotras. Muy bien, vamos a agradecerle primero, por supuesto, a todas estas primeras respuestas que se nos han brindado, pero vamos también con las inquietudes del público. El señor Perdomo nos estaba esperando desde hace un ratico. Vamos a darle paso a esta llamada. El señor Perdomo se encuentra en Bogotá. Bienvenido, buenos días. Buenos días. A la orden. Aquí estamos disponibles para su pregunta. El tema es este. Una dama que ya haya tenido el cáncer de cuello uterino y que se haya curado con el tiempo, con su tratamiento. Al volver a tener relaciones sexuales con su esposo, digámoslo así, sin condón, ¿hay contagio a futuro o no hay contagio? Muy interesante su inquietud, doctora. Realmente el gran problema de alguien que haya tenido cáncer de cuello uterino no es el hecho de transmitir nuevamente el virus o de volver a tener otra enfermedad por el virus de papiloma humano. Bueno, el riesgo grande es que recaiga la enfermedad. Cuando alguien ya ha tenido una enfermedad maligna, los oncólogos clínicos o quirúrgicos, como yo, no les decimos, se curó del cáncer. Esa palabra no la usamos porque la posibilidad de que la enfermedad vuelva a aparecer siempre existe. Entonces, el temor no debe ser, ¿va a volver a ser otro cáncer? ¿O me va a transmitir el virus de papiloma? No, el temor grande es que esa persona puede recaer de la enfermedad y morir de la enfermedad. Ahora bien, que transmita el virus de papiloma humano lo transmitió desde antes y a ella alguien también se lo transmitió. O sea, hay que de alguna manera desmitificar que tan solo es una infección de transmisión sexual. El problema grande del virus de papiloma humano no es ser una infección de transmisión sexual, es el que genera un cáncer y debemos centrarnos en ese concepto. Muy bien, vamos a continuar con algunas de las preguntas. Recordemos, por supuesto, las líneas que tenemos disponibles para que ustedes puedan participar. Desde todo el país, línea gratuita nacional 018-111-945 o 018-111-946. También tenemos un teléfono directo en Bogotá. Bueno, ahora se los doy porque no tengo aquí a mano. Ah, el 220-1808, ya lo tienen ustedes en la pantalla, para que por favor se acerquen a sus teléfonos y nos formulen sus inquietudes. Miestra Santo, yo quiero preguntarle al doctor Diego García, ¿cuál es la situación de la vacunación en otros países? ¿Qué es lo que ha ocurrido en otros países de la región principalmente? Por supuesto también del mundo, pero de la región que es la que está aquí mucho más cerca. Esta vacunación ha avanzado importantemente en otras partes, en otros países del mundo. Hablamos de que países como Canadá, como Australia, como Estados Unidos, en Europa, varios países han sido pioneros en esta vacunación. En la región de las Américas, tenemos datos ya de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que nos están hablando de que luego de la reciente introducción que hizo Brasil ya en su esquema de vacunación de la vacuna contra el virus de papiloma humano, ya el 80% de las niñas de la región de las Américas tienen acceso a esta importante estrategia de prevención del cáncer del periodo uterino, como lo es la vacunación contra el beptache. Entonces, si vemos, realmente Colombia ha estado en la vanguardia de estos. Australia hizo un catch-up, que es vacunar una corte muy grande de niñas. Australia vacunó entre los 11 y los 26 años. Colombia ha sido el segundo país en el mundo que ha vacunado ocho cohortes de niñas. Hicimos una vacunación desde cuarto grado básica primaria hasta grado 11 de bachillerato y en población no escolarizada, desde 9 a 17 años de edad, realmente con una respuesta muy buena por parte de la población colombiana. Aquí también es importante resaltar las posturas que ha tenido, las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la seguridad de la vacuna. Esta organización cuenta con un comité mundial consultivo sobre vacunas, donde están los expertos en temas de infectología, de vacunas y entre otros temas. Ellos revisan todo lo que tiene que ver con el tema de vacunación. Se han pronunciado en varias oportunidades, 2007, 2009, 2013, la más reciente en marzo de este año, donde ellos han recomendado, han continuado tranquilos en el perfil de seguridad. Después de la aplicación de más de 170 millones de dosis alrededor del mundo, en Estados Unidos se han aplicado cerca de 50 millones de estas. Y después de revisar todos los reportes de eventos que se reportan a los sistemas de seguridad de vacunas, no se han encontrado aumento de enfermedades cuando se comparan los grupos de niñas vacunadas contra los grupos control. Uno no puede esperar realmente que desaparezcan las enfermedades en estas niñas porque no estamos vacunándolas para que no se enfermen. Las enfermedades que normalmente se presentan se van a seguir presentando, pero los estudios lo que han mostrado es que cuando yo comparo los grupos de niñas vacunadas versus los grupos de niñas que no se han vacunado, las enfermedades que se presentan normalmente en las niñas no vacunadas son las mismas que se han presentado en las niñas vacunadas. Es decir, no hay un riesgo incrementado de ninguna enfermedad en estos grupos de poblaciones. Vamos a continuar con las inquietudes de nuestros televidentes. María Eugenia Ochoa desde Cincelejo tiene una inquietud. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Una de las inquietudes que se han manifestado en el colegio donde estudia mi hija es el temor sobre los daños adversos que pueda generar, o sea, las contraindicaciones que pueda generar la vacuna. Si nos gustaría como una mayor claridad al respecto. Perfecto. Doctor Trujillo, ¿qué le podemos comentar a la señora Ochoa? Murillo. Como ya lo han expresado, los efectos que produce la vacuna tienen que ver esencialmente con la aplicación de la inyección, es decir, el dolor, el enrojecimiento y algo de inflamación que pudiera verse en el brazo. Como lo estaba expresando el doctor García y la doctora Trujillo, cuando se comparan los grupos de niñas que han sido vacunadas con los grupos de niñas que no han sido vacunadas, no hay diferencia en la aparición de enfermedades graves ni otros efectos que pudieran en algún momento atribuirse a la vacuna. Esto es muy importante porque ha habido muchísima desinformación. La gente dice, es que aparecieron unos eventos adversos en unas niñas que se vacunaron. Esas enfermedades aparecen no solamente en las niñas que se vacunaron, aparecen en todas las niñas y lo importante es tratar de mirar, hacer estos análisis de manera juiciosa como lo estamos expresando. Si hay diferencia o si hay mayor frecuencia de esas enfermedades en las niñas vacunadas que en las no vacunadas o cuando se vacunan grupos muy grandes de niñas, si la frecuencia de esos eventos adversos es mayor de lo que se esperaría en la población general. Hasta el momento no hay ninguna evidencia que muestre que la vacuna produce eventos adversos que sean más frecuentes que lo que se produce normalmente en la población general. O sea que no hay que tener temor frente a esa situación con las vacunas. Pero por ejemplo, muchas personas dicen que se desmayan, que sienten fiebre, que sienten como un desvanecimiento. ¿Esto es normal? ¿Ha ocurrido? Bueno, yo siempre expreso en relación con esto que los desmayos son una reacción más a la jeringa que al contenido de la jeringa o a la aguja que al contenido de la jeringa. Es muy frecuente, estamos vacunando niñas que están en etapa preadolescente y este tipo de reacciones a cualquier tipo de inyección es muy frecuente entre las niñas preadolescentes y los preadolescentes en general. En algunos casos se han visto eventos menores de aumento de la temperatura, pero realmente no hay ningún evento adverso que pudiera ser temido en relación con la aplicación de la vacuna. Lo que hay que temer es la alegría más bien de saber que está vacunada. Lo que hay que temer es el hecho de no estar vacunado contra una enfermedad que hoy es prevenible y saber que podemos en el futuro reducir las muertes por esta causa. Creo que es una oportunidad de oro. Es muy difícil controlar el cáncer. Ustedes saben y todo el mundo lo ve que cada vez hay más cáncer entre la población. Todos estamos cada vez más afectados por esta enfermedad como pacientes, como amigos, como compañeros, como compañeros de trabajo. Son muy pocas las oportunidades que hoy tenemos de una manera efectiva de controlar el cáncer. Y el cáncer de cuello uterino representa hoy esta oportunidad sin igual, como lo expresaban antes, igual que el cáncer de hígado. Son oportunidades únicas en este momento del desarrollo de la medicina que creo que es imposible dejar de aprovechar en beneficio de la humanidad. Vamos con otra llamada. Esta vez es de Gloria Pardo. Bienvenida aquí a esta teleconferencia del Ministerio de Salud y Protección Social. Estamos ayudando a resolver mitos e inquietudes frente a la vacunación contra el virus del papiloma humano. Bienvenida. Buenos días. Señora Pardo. Buenos días. Yo soy madre de una niña que se aplicó la vacuna. Adelante. La estamos escuchando. Mi hija estudia medicina en la Universidad Javeriana octavo semestre. Sí, Gale. Agradecemos que nos escuche a través del teléfono. A los 18 años nosotros le aplicamos la vacuna Gardasil del laboratorio MERS. A los seis meses de haberse aplicado la tercera dosis, presentó la enfermedad niastenia gravita. Los médicos tratantes que la han visto en la clínica Valle de Lili opinan de que uno de los factores que le generó la enfermedad fue la vacuna. Posiblemente fue la vacuna. Mi hija desde pequeña presentaba alergia al polvo, al humo, o sea, su sistema inmune era débil. Y lo que nosotros argumentamos es que no debieron de haberle aplicado la vacuna antes de haber evaluado previamente cómo estaba su organismo, porque aunque sabemos que es un virus atenuado, debió de haberse previsto y haberse evaluado cada caso individual y soportar que era un organismo sano para aplicar la vacuna. En ningún momento nos explicaron y nos dijeron este tema. Además, tengo otra hija que es médica y también trabaja en la Fundación Valle de Lili. Nosotros somos ingenieros y nos preocupa la situación de las otras personas que van a recibir la vacuna. Sabemos que es una prevención, pero que no todos los organismos deben estar dispuestos a recibir la vacuna por situaciones de su salud. Es lo que nosotros queremos es que antes de aplicar la vacuna se evalúe un protocolo previo y se estudie el caso de mi hija como un caso posible adverso a esta vacuna para que se tomen las medidas preventivas. Es lo que nosotros como padres queremos y solicitamos al ministerio y a todos los organismos de salud porque creemos que una niña de 18 años que presenta esta enfermedad tan grave y con Mónica María Urbano, estudiante de la Universidad Javeriana, igual ustedes pueden consultar la historia clínica en la Fundación Clínica Valle de Lili, que es una de las más prestigiosas de nuestro país. Y ustedes pueden preguntar a los médicos tratantes, no sé si puedo nombrar al médico que la trata, pero ustedes podrían revisar el caso y nosotros estamos dispuestos a suministrar toda la información porque nos parece que se debe evaluar y estudiar este caso. Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad que nos dan a nosotros los padres y revisar el caso y tirar a ver qué casos se han presentado en similitud de este efecto adverso. Señora Pardo, muchas gracias, por supuesto que estamos tomando nota de sus datos, le agradecemos que los deje consignados precisamente para que podamos hacer contacto con usted, naturalmente que es del interés del ministerio y de todo el grupo que está dedicado al tema de vacunación. Yo quiero que esta pregunta la responda justamente la doctora Lina Trujillo, recordemos que ella es ginecóloga oncóloga en representación de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y además ha investigado mucho acerca de la vacunación. Hay que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones para la administración de la vacuna contra virus de papiloma humano. La primera es estar en embarazo, no se ha visto que tenga problemas con los embarazos, pero nunca fue creada para administrarla durante el embarazo, razón por la cual es la primera contraindicación. La segunda contraindicación es que la persona que se vacune haya tenido una reacción alérgica severa a la administración de una vacuna, pero los pediatras para el momento en el cual vacunamos nuestras niñas de BPH nueve años o más, ya han administrado al menos diez vacunas más, así que las mamás y papás ya sabemos si en algún momento hizo un choque anafiláctico y es la otra contraindicación. El resto no tienen más contraindicación en la administración de la vacuna, básicamente lo que se ha visto es que los casos de otras enfermedades, entre los cuales puede estar el Guillain-Barré, la miastena Gravis, no han tenido un crecimiento en números al compararlo con las niñas vacunadas o con las niñas no vacunadas. Una vez los estudios clínicos acaban y los países arrancan vacunas, debo hacer una aclaración, la señora decía es una vacuna con virus atenuado, la vacuna no tiene el virus, no es un virus atenuado, no contiene el virus, ojalá esto quede muy claro. Cuando ya salen al mercado, todas las agencias regulatorias del mundo siguen en seguimiento los eventos y es la razón por la cual si aparece un evento, todos son reportados a los servicios de vigilancia epidemiológica de las ciudades o de los departamentos hasta que llegan a nivel nacional y todo se hace el estudio de caso o para confirmar o para descartar que algo tenga que ver. Porque atribuir a la vacuna por temporalidad, pues también están los accidentes de carro que no tienen nada que ver con eso. Como dijo la doctora Muñoz, en India prendieron las alarmas por cosas que no tenían relación. Pero si un padre de familia cree que tiene algún evento que pueda suponer que tenga que ver con la administración de la vacuna, debe asistir al sitio donde se vacunó y se hace todo el análisis de caso y eso es reportado a los organismos de vigilancia epidemiológica y al Instituto Nacional de Salud, que en este momento está llevando todo el seguimiento de la vacunación en el país. Muchas gracias. Se ha integrado a nuestro panel la doctora Sandra Beltrán. Ella es infectóloga pediatra en representación de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la Asociación Colombiana de Infectología. Le damos los buenos días con una pregunta además. Buenos días. Quisiéramos saber cuál ha sido el rol de las sociedades científicas en el desarrollo de esta jornada de vacunación contra BPH, cómo han estado trabajando y cómo han hecho para estar avalando estas jornadas de vacunación. Ok. Las decisiones realmente de vacunación tienen un soporte técnico muy específico y muy bien soportado, donde también se valora toda la parte del país, la carga de la enfermedad, pero las sociedades científicas, tanto la Sociedad Colombiana de Pediatría como la Asociación Colombiana de Infectología, tienen asiento en el Comité Asesor Nacional de Vacunas y por ende tienen parte en la parte técnica, pre-implementación de la vacuna, pos-implementación y durante la decisión de la vacuna. Así que todas estas vacunas, como ya mencionó la doctora Trujillo previamente, han tenido un estudio grandísimo con un número importantísimo de niñas para mirar, y tanto mujeres como adolescentes, para poder mirar cómo se comporta, cuál es la inmunogenicidad, es decir, cómo son los anticuerpos y las defensas que desarrolla el cuerpo después de haber colocado la vacuna, igual que sus eventos adversos, como ya se mencionó. Todas estas sociedades que estamos representando en este momento, tienen todo el aval en ese punto para tomar la decisión y para tener el mayor beneficio para nuestras niñas, por tanto avalamos tanto la decisión, como el tipo de vacuna, como la pos-implementación, y también hacemos parte de las comisiones de análisis de los eventos adversos, que se reportan a nivel del país y que se reportan con cualquier vacuna y con cualquier medicamento, y que son de reporte obligatorio, en el cual tanto la comunidad como la comunidad científica tiene asiento para poder hacerlo de una forma efectiva. Así que siempre estamos avalando esto y sabemos de lejos que después del agua potable, las vacunas han sido la mejor estrategia para diminuir las muertes, la enfermedad y las secuelas que puede dejar cualquier enfermedad a nivel de la población pediátrica y de adolescentes. Me parece muy interesante escuchar esta respuesta porque habla de la seriedad con la cual ha sido incluida esta vacuna dentro del esquema de vacunación. Vamos a recordar los rangos de edad y también la forma en que se puede acceder a esta vacunación. Doctor Diego García, ¿cuáles son esos rangos de edad que han elegido? ¿Y cómo puedo acceder? Porque ya sabemos que la mayoría son en escuelas públicas o privadas, en colegios. ¿Cómo puedo acceder si yo no estoy en el colegio? Es importante recordar que inicialmente solamente la vacuna estuvo disponible para las niñas de cuarto grado básico primaria que tuvieran nueve años de edad cumplidos en adelante. Esa fue la estrategia que iniciamos en agosto del 2012, cuando el señor presidente de la República hizo el anuncio de esta jornada de vacunación conjuntamente con la entonces ministra de Salud y la ministra de Educación. Posteriormente, con todo el acompañamiento que ha hecho la doctora Muñoz en este proceso, tomamos la decisión por recomendación del Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones de hacer un cambio en el esquema de vacunación. Las primeras niñas se vacunaron en un esquema 0-2-6, es decir, una primera dosis hoy, una segunda dosis en dos meses, una tercera dosis en seis meses. Con todo el avance que había tenido la ciencia en esos últimos tiempos, revisamos la nueva evidencia que había y los estudios estaban mostrando que aplicar la primera y la segunda dosis con un intervalo de seis meses mostrar la misma respuesta imunológica que aplicar la primera, la segunda y la tercera en el mismo intervalo de seis meses. Estaban recomendando entonces la primera dosis, la fecha que se aplicara, la segunda dentro de seis meses y la tercera dosis dentro de 60 meses o cinco años. Con ese nuevo esquema, el señor ministro de Salud del año pasado hizo el anuncio para todo el país de la ampliación de esta estrategia de vacunación desde cuarto grado de básica primaria hasta grado 11 de bachillerato y además para todas las no escolarizadas entre 9 y 17 años de edad. Con eso estamos llegando a cerca de tres millones de niñas intervenidas o beneficiadas con esta estrategia de vacunación. Además, es importante recordar que estamos llegando conjuntamente con todas las entidades territoriales, con todas las EPS, con todas las EPS vacunadoras, con vacunadores mismos. Estamos llegando a todos los colegios y escuelas públicas y privadas del país para de esta forma ponerse la fácil a todas las niñas colombianas, a todas las familias colombianas, con además una estrategia educativa, no solamente llegar y vacunar. Estamos llegando, estamos hablándoles a estas niñas, estamos hablándoles a los padres de familia, contándoles acerca de esta estrategia de vacunación, así como lo hicimos en su momento previo con todas las sociedades científicas, con los médicos, con los pediatras, con los ginecólogos. Hicimos una ronda por cerca de 22 ciudades capitales con las sociedades científicas, socializando y construyendo esa estrategia de vacunación con todos ellos, para luego ya entrar a, con esos personal capacitado, llegar a los colegios, sensibilizar a las niñas, a los padres para que tomaran una decisión realmente informada acerca de esta estrategia de vacunación y es así como podemos hoy celebrar las coberturas de vacunación que tiene Colombia, que son de las coberturas de vacunación más altas en el mundo. Voy a adelantarme un poco a cortar eso y con esta corte de niñas con las que arrancamos, hablamos de unas coberturas con primera dosis del 97%, con segunda dosis del 97% también y con tercera dosis cercanas al 90%, es decir, Colombia tiene las coberturas más altas de vacunación en población escolarizada y con la segunda corte de niñas, que fue una corte cercana a 2.4 millones de niñas que ya están siendo intervenidas, unas coberturas del 95% con primeras dosis y con segunda dosis vamos cercanas al 60% y hoy día ya estamos terminando, continuando la aplicación de estas dosis. Muy bien, doctor Castro, nos han hablado que son varias dosis, aclaremos muy bien a las personas cuáles son esas dosis, pero además qué ocurre si por algún motivo yo dejo pasar más tiempo del que debería dejar pasar entre una dosis y otra, ¿tenemos información al respecto? Yo creo que esa pregunta se la devuelvo a Diego, porque hubo un cambio en la política del ministerio, entonces hay un cambio que creo que es la autoridad nacional la que debería aclararlo. Muy bien, como lo mencioné antes, el esquema con el que arrancamos es un esquema 026, primera dosis hoy, segunda dosis en dos meses, tercera dosis dentro de seis meses. Se han hecho estudios y hay varios países que han hecho el cambio en la estrategia de vacunación, países como México, países como Canadá en algunas de sus provincias, como el mismo Suiza, también ya han hecho este avance. Brasil también entró con un esquema ya extendido, se llama, no es el esquema convencional 026, sino un esquema extendido, donde la primera dosis se aplica hoy, la segunda dosis dentro de seis meses y la tercera dosis esperamos aplicarla dentro de cinco años. Los estudios que han sido realizados, también estudios extensos, lo que han mostrado es que no hay una inferioridad en la respuesta inmune cuando aplico la primera y la segunda dosis en un intervalo de seis meses, que se aplicara las tres dosis en el mismo intervalo de tiempo. Con toda esta evidencia, lo que el Ministerio hizo fue presentar al Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, que es el Comité Asesor que mencionaba la doctora Beltrán, es un comité asesor externo, el Ministerio de Salud, independiente, que da recomendaciones al Ministerio, conformado por gran parte de las sociedades académicas y científicas del país, dentro de las cuales forman parte, es importante mencionar, Sociedad Colombiana de Pediatría, Federación Colombiana de Perinatología, Asociación Colombiana de Infectología, Asociación Colombiana de Medicina Interna, Asociación Colombiana de Neurología, de Neunatología, entre otras sociedades científicas y además de representación también de las escuelas de epidemiología, de salud pública, identidades territoriales. Este comité revisó esta nueva evidencia y con todo el soporte científico que había y con la introducción que ya habían estado realizando otros países, nos recomendaron al Ministerio de Salud hacer el cambio en el esquema, de esta forma optimizamos también la inversión, el gasto, que ha sido un gasto cercano a cerca de los 100 millones de dólares, ya no tendríamos que invertir las tres dosis en un solo año, sino que diferiríamos el gasto, dos dosis en un año, la tercera dosis la diferimos dentro de cinco años y de esta forma, y en respuesta también a la gran acogida que tuvo la jornada de vacunación, iniciar en un cuarto grado básico primaria y todas las solicitudes que tuvimos por parte de niñas, de padres, solicitando vacuna en otros grados escolares, dimos el anuncio en la rendición de cuentas del año 2013 por parte del Ministro de Salud, de que Colombia iba a ser beneficiada con no solamente una corte de niñas, sino entraríamos a vacunar desde cuarto primaria hasta grado 11 de bachillerato con este esquema de vacunación, que además en la reciente reunión que tuvimos de la Organización Panamericana de la Salud en junio del año pasado, en Quito, Ecuador, donde se reúne el grupo técnico asesor en vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, ya están recomendando y avalando esos esquemas extendidos de vacunación también. Muy bien, ya tenemos eso muy claro, vamos a continuar con nuestras llamadas telefónicas, en esta ocasión es Eneira Palacios, ella nos llama desde Granada, Antioquia, queremos oír su inquietud y hacerle una recomendación a ella y a todos quienes nos llaman, por favor, bájenle el volumen al televisor y escúchenos a través del teléfono para de esta manera poder tener una comunicación mucho más fidedigna. Señora Palacios. Buenos días. Muy buenos días para todos. Era para hacerle una pregunta, una inquietud que tengo concreta a los doctores del panel. Yo soy la encargada de vacunación del Hospital de Granada, Antioquia. En este momento tengo un caso de una niña que hace un año le terminé de colocar las terceras dosis. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora en aparecer una reacción por vacunar? Porque hace un año que ya terminó y la abuela manifiesta que la niña tiene los mismos síntomas de la señora que está denunciando en las redes sociales. Entonces, quiero saber concretamente cuánto es el tiempo que demora en aparecer una reacción por vacunar y si tiene que ver los síntomas que la señora manifiesta. La otra pregunta sería que la niña tiene dolor intenso en el cuello, en la espalda, que tiene mucho detenimiento físico y que le salen unos nódulos o alrededor del cuello, como unos granos alrededor del cuello, unas bolas. Ustedes, por favor, me pueden aclarar este tema. Perfecto, doctora Beltrán, ¿qué le podemos contestar a la señora Palacios? Bueno, los eventos adversos se vienen a corto plazo y a largo plazo. Los de corto plazo son en el primer mes de vida y también hay unos inmediatos en las primeras 48 horas. Es muy importante, de todas maneras, que se reporten los eventos adversos. Muy probablemente es algo no relacionado con la vacuna. Recordemos que, como ya se mencionó previamente durante la discusión, muchas cosas se agregan como a lo que es común en todas las niñas, pero igual pasa con alimentos, con cierto tipo de medicamentos que se puedan hacer de una forma más indiscriminada. Sin embargo, en cuanto a los eventos adversos que se han reportado, ya hay estudios claros, básicamente basados en un caso inicial en Francia, donde se hizo mucha prensa y donde realmente los grupos tenían acceso a todas las redes sociales, cosa que a veces fortifica o como que magnifica el evento. Y ya se hizo un estudio claro en cortes en Francia y en Estados Unidos, en relación específicamente con ese tipo de enfermedades que se estaban mencionando, en donde no ha habido ningún aumento en la comunidad, ni en niñas jóvenes, ni en niñas en la tercera década, o sea, entre 20 y 30 años, en mujeres entre 20 y 30 años, de ese tipo de enfermedades después de la vacunación masiva, igualmente como se hizo acá en una forma universal. Así que de todas maneras, ese paciente requiere un seguimiento médico, porque pueden ser muchas causas y lo que tiene son bolas, como menciona desde Granada, pueden ser ganglios y pueden tener lesiones en piel o otro tipo de patología que no específicamente se relacione, sino que obviamente con el boom de las redes sociales, la información, el internet, puedan parecerse algo sin ser realmente eso. Así que cada caso debe ser individualizado y quiero que quede súper claro que cada vez que se presenta un caso de estos, se analiza de una forma específica y se hace el seguimiento. Además, todas las mujeres tienen más predisposición a cierto tipo de enfermedades y hay que mirar su carga genética, otro tipo de cosas y individualizar el paciente. Sería bueno recordarle tanto a la señora Palacios como a todos, a quién poder contactar en caso de tener una situación que considere adversa frente a la vacunación. Debe acudir a, por supuesto, pues en este caso, pues ella es vacunadora, conoce todas las instancias a las cuales acercarse, pero podría también hacerlo a dónde, al Instituto Nacional de Salud, por ejemplo. Sí, realmente todos los eventos adversos han sido bien especificados y bien entrenados tanto en todo el personal médico como en los vacunadores. Ellos tienen toda la potestad de pasar el evento adverso y posteriormente a esto se hace todo lo que sea referente a esto, ya sea toma de muestras según sea el caso o qué vacuna o qué medicamento lo presente, pero también hay un reporte y una página página del Instituto Nacional de Salud donde se puede reportar eventos de medicamentos. Sin embargo, el ministerio tiene una potestad más importante ante esto para poder hacer todo este tipo de reporte de eventos adversos y obviamente el seguimiento médico que se requiera. Muy bien, vamos a continuar con la señora Luz Ángela López, que también está en la línea, tiene una inquietud. Buenos días, bienvenida a esta teleconferencia del Ministerio de Salud y Protección Social. Buenos días, buenos días. Sí señora, a la orden. Buenos días, muy bueno su programa. Mira, la inquietud es debido a estos días que se presentó la noticia en Canal Caracol y pues claro que yo me encuentro un poco preocupada porque pues imagínate que la niña, ella tiene 12 años, la cual hace dos años se le han aplicado las dos dosis de papiloma humano. Bueno, entonces el lunes de la semana pasada ella presentó un episodio de migraña severa y adormecimiento en el lado izquierdo, la cual la llevé de urgencias, pero entonces ahorita tiene programado un TAC, pero quiero saber si eso tiene alguna complicación o qué debo hacer ahí, porque debido a tanta noticia que se ha manipulado cosas u otras y que dicen y que no dicen, por ejemplo, los dos casos que estoy escuchando ahorita y la verdad eso es muy preocupante porque pues solo tiene 12 años y pues desde el momento que se aplicó la vacuna ella está presentando las migrañas y vómito. Entonces yo quiero que el doctor o la doctora me expliquen qué contraindicaciones o qué debo hacer ahí. Claro que sí. Doctor García. Como lo menciona usted misma, ha habido una desinformación muy grande a través de las redes sociales y por eso ha sido el interés nuestro como Ministerio de Salud, conjuntamente con los diferentes medios de comunicación como lo hemos venido realizando. Es importante el documental que menciona de Carlos Barragán que salió en Caracol recientemente, así también han salido noticias en diferentes emisoras, en diferentes medios de comunicación donde hemos podido estar informando adecuadamente a la población colombiana acerca de qué hay. Creo que en el documental de Caracol se le da muy claramente dos posibles casos que se han asociado pero además también estaba mostrando, como lo decía mismo Carlos, la otra cara. Estaba saliendo Carlos mismo con el documental en la mano acerca de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, acerca de la seguridad de las vacunas, mencionaba también diferentes recomendaciones de expertos, salió la doctora Lina Trujillo también hablando ese día, igualmente en otras emisoras han salido hablando también el director de personalidades del INVIMA, del Instituto Nacional de Medicina Legal, del Instituto Nacional de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud de la Representación aquí en Colombia, donde continuamos todos ratificándonos en la seguridad de las vacunas y dando un parte realmente de tranquilidad a las familias colombianas de que no hay hasta el momento ningún estudio que asocie ninguna enfermedad con un aumento significativo del riesgo cuando comparamos grupos de niñas vacunadas contra grupos de niñas control, o sea, niñas no vacunadas. Como lo dijimos y lo hemos dicho reiterativamente, lo que estamos haciendo es un seguimiento muy estricto de todos los casos presentados, no esperamos que no se enferme ninguna niña de ninguna enfermedad, lo que esperamos es que no aumente significativamente ciertas enfermedades que tienen una presentación, una prevalencia ya definida en ciertos grupos de edad y sabemos además los médicos, los pediatras, que durante la época de adolescencia se presenta el debut, sobre todo enfermedades inmunológicas, enfermedades reumatológicas en estas niñas, entonces sí hay un riesgo incrementado de presentarlas, pero es el riesgo que normalmente lleva el curso de estas enfermedades. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Salud realizamos una vigilancia estricta de todos los casos, hacemos unidades de análisis de estos casos con expertos de los temas de vacunación, de infectología, de neurología, de reumatología, de acuerdo al caso presentado, para poder sacar las conclusiones respectivas. Pero la postura de la Organización Mundial de la Salud, y no solamente de ellos, sino además también recientemente hubo un pronunciamiento de las sociedades científicas de Estados Unidos, se pronunció la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Ginecología, y al Colegio Americano de Médicos de Estados Unidos, donde están invitando a fortalecer los programas de vacunación en Estados Unidos, porque las coberturas de allí hablan de que no superan ni siquiera el 40 o 50% con las terceras dosis. Entonces ya hay una recomendación también muy clara de ellos. Igualmente mencionar la recomendación que dio la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en agosto del año pasado, donde también se mantienen en su recomendación de vacunar a todas las niñas contra el virus de papel humano para protegerlas contra el cáncer de cuyo uterino. Es decir, el gobierno nacional ha trabajado conjuntamente con una serie de sociedades científicas, tenemos todo el respaldo de los médicos, de los pediatras, de los ginecólogos, para continuar fortaleciendo esta importante jornada de vacunación. Tenemos una inquietud expresada a través de las redes sociales. Recuerden, tenemos como norma para encontrarnos en las redes sociales el numeral que vivan las mujeres. Aquí nos está preguntando Mariana Córdoba, arroba Maricórdoba, dice, a la gente aún le cobran la vacuna del BPH. ¿Cómo nos podemos asegurar de que la suministran gratis? La vacuna está completamente gratis para todas las niñas a partir de cuarto, grado básica, primaria y hasta grado 11, bachillerato, que ya hayan cumplido nueve años de edad, aquí a partir de nueve, independientemente de la edad, en los colegios y también está completamente gratis para todas las niñas no escolarizadas o que ya hayan terminado su colegio, estén de pronto en universidad o no van a entrar a la universidad, que estén entre nueve y diecisiete años de edad. Diecisiete años de edad. A otras edades, la vacuna sí ya no está gratuita, hemos priorizado a la población menor de edad para intervenirla con esto. Lo ideal es aplicar esta vacuna antes del contacto con el virus de papiloma a mano, es decir, antes del inicio de las relaciones sexuales. Según la encuesta nacional de demografía y salud, sabemos que cerca del 10% de las niñas únicamente a la edad de 15 años han iniciado su actividad sexual y la edad promedio, o sea, un 50% de niñas a los 19 años han iniciado su actividad sexual, es decir, con esta decisión que hemos tomado como gobierno nacional de iniciar la vacunación antes de grado 11, realmente estamos considerando que llegaremos a una gran proporción de niñas a intervenir, donde la eficacia de la vacuna es realmente muy alta. Bueno, nosotros aquí en estudio contamos con la presencia de varias niñas que también van a tener oportunidad de contarnos su experiencia. Mientras vamos con la pregunta que nos van a formular a través del teléfono, vamos a acondicionar alguna de ellas que va a levantar la mano para contarnos si ya ha sido vacunada y si ya lo fue, pues que nos cuente cuál fue su experiencia. Entre tanto, Rosana Carvajal, del Peñol Antioquia, bienvenida. Por favor, le reiteramos, escúchenos a través del teléfono para de esta manera poder tener una conversación mucho más fluida. Buenos días, señora Rosana. Buenos días, un saludo para todos. Unas felicitaciones especiales por esta teleconferencia que nos está aclarando muchísimas dudas. Trabajé en un servicio de vacunación hasta el año pasado empezamos esquemas alrededor de 1.400 niñas en el Peñol. No tuvimos, afortunadamente, ningún evento adverso grave. Hasta ahora todo ha sido muy bien. Mi pregunta es, nosotros, pues, el último esquema que estamos manejando, el 0, 6, 60 meses, si por algún motivo alguna niña se le aplicó la vacuna antes de los seis meses y después de los seis meses, es decir, pues, volvió a los siete, ocho meses, ¿hay que iniciarle el esquema nuevamente o tiene los anticuerpos suficientes contra la enfermedad? Doctora Trujillo. No hay ningún problema en la administración en la cual no se cumplan exactamente los seis meses, 180 días. Puede cuadrarse el esquema de vacunación tres semanas antes o tres semanas después. Realmente eso no tiene una limitación ni un agravante de que toca reiniciar el esquema, no. Lo ideal es que las campañas se hagan lo suficientemente planeadas para que los intervalos de tiempo se cumplan y así la permanencia de los anticuerpos para que nos defiendan, se mantengan, pero no hay ningún problema. Doctor García. Es importante también como para ampliar Chile, están ingresando con la jornada de vacunación este año y Chile está entrando con un esquema 0, 12, 60, no 0, 6, sino 0, 12, es decir, ya también hay estudios que están soportando la administración entre la primera y la segunda dosis con un intervalo entre 6 y 12 meses de edad, que es lo que estamos también revisando para nuestro país. Entonces, si hay un lapso entre 6 y 12 meses, podemos irnos con toda tranquilidad a vacunar, aplicar la segunda dosis a nuestra niña. Así que ha sido el alineamiento que hemos dado desde el Ministerio a todas las entidades territoriales. Todavía la pena aclarar que con cualquier esquema atrasado o con cualquier dosis olvidada no hay que reiniciar con ninguna vacuna ningún esquema. Hay que continuarlo y tratar de que se completa para que realmente tengamos el objetivo que es disminuirle la enfermedad o las secuelas a esa persona. Por supuesto, si bien eso puede ocurrir en el sentido de que se olvide, pues la idea es pedirle a las personas, no se olviden, recuerden que también de la constancia, la frecuencia y el cumplimiento de cada uno de los plazos que se deben dar para la vacunación, pues obviamente es una gran ayuda. Y también recordar siempre tener el carnet de vacunación para que igualmente el vacunador conozca qué tipo de vacuna fue aplicada y también pueda continuar con el esquema que ha sido trazado. Vamos a hacer una pregunta en estudio. Yo había preguntado si alguna de las niñas que nos acompaña ha sido vacunada. Aquí ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Ya fuiste vacunada? Sí. ¿Y qué tal fue la vacunación? ¿Cómo te fue con la vacunación? Bien, no sufrí ninguna, no me dio nada. A mis amigas les pasó que les dio un poquito de fiebre, algunas vómito, pero es como lo normal. Y ya. ¿Como más de estrés, como más de nerviosismo? Y sí, es dan muchos nervios, pues ver esa jeringa. Pero de resto no sucedió nada. ¿Cómo fue? ¿Les contaron qué les iban a aplicar? ¿Qué tipo de vacuna era? ¿Para qué era? ¿Hubo como un poco de inducción? Sí, en el colegio nos tienen muy informados de todo lo de la vacuna. Nos han dicho que es para el cáncer de cuello uterino, que es muy importante para nosotras las mujeres. Y que nada, que no tiene ninguna, o sea, no tiene nada como para, no es mala por decir algo. Entonces. ¿Tu nombre cómo es? Daniela Castañeda. Daniela, ¿le recomendarías a otras niñas que se aplicaran la vacuna? Sí, claro, es muy importante porque ya uno, cuando es más grande, uno empieza a crecer, uno ya la, uno ya. Se hace más grande, se hace de adulto. Ya uno va creciendo y ya es como más, ya se ve la necesidad de tenerla. Entonces, pues me parece que es muy importante para nosotras. Muchas gracias, Daniela. Pues ustedes lo ven, son testimonios que tenemos, testimonios que vamos encontrando a lo largo y ancho del país de personas que ya han sido vacunadas, niñas que ya han sido vacunadas y que, por supuesto, pues no solo no han presentado ninguna reacción adversa, sino además están recomendando las vacunas. Vamos con una llamada telefónica, doña Mélida Moncada de Cali. Buenos días, doña Mélida. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Bueno, muy bien. Por favor, escúchenos a través del teléfono porque la señal de televisión llega un poquito tarde frente a lo que nosotros estamos aquí hablando. Entonces, por favor, escúchenos a todos. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días a todos. Por favor, escúchenos a través del teléfono porque la señal de televisión llega un poquito tarde. Adelante, por favor, a través del teléfono. Buenos días. Buenos días a todos. Amor, yo quiero, no sé, no conoce mucho de medicina, no sé eso, pero yo tengo tres nietas y yo tengo entendido que, ¿aló? Adelante, la estamos escuchando. ¿Puede bajarle al televisor, por favor, y escucharlos a través del teléfono? Sí, yo tengo entendido de que las vacunas no le garantizan a nadie que la enfermedad no le garantiza. Lo que garantiza es que en caso de que sea más fácil de curar, sea menos arrasiva y se pueda garantizar una curación total. Es una prevención, no una erradicación. Doctor Murillo. Esa pregunta es muy importante porque es cierto, la vacuna cuando se dice que es efectiva en un 100%, quiere decir eso, que es efectiva en un 100% contra los dos tipos virales que está cubriendo y que producen alrededor del 70% de los casos de cáncer de cuayuterino. Es decir, el riesgo se va a reducir hasta en un 70%, pero queda una proporción de la enfermedad que no alcanza a ser prevenida por la vacuna. ¿Por qué es importante esa reducción de riesgo? Porque es que al momento actual no hemos sido capaces de reducir la mortalidad por cáncer de cuayuterino de una manera muy efectiva. Así que si redujéramos el 70% de los casos, eso sería un avance muy grande y una protección muy importante. Pero, como no se protege el 100% de los casos, las mujeres tendrán de todas formas que seguirse haciendo sus chequeos rutinarios, las pruebas de tamización o bien con la citología o bien con las pruebas de virus del papiloma humano que hoy se encuentran disponibles. Entonces, la pregunta es bien relevante en ese sentido. La protección es muy grande, pero no es absoluta. Y eso implica que las mujeres necesitarán seguirse haciendo los chequeos de rutina cuando lleguen a la edad que corresponde, a la edad adulta, a fin de evitar y detectar tempranamente cualquier caso que no hubiera sido protegido por la vacuna. Pues, ahí de pronto tiene que haber otra pregunta y es la cantidad de esterotipos que puede haber de una enfermedad, en este caso, pues del virus del papiloma humano. Bueno, estas vacunas, ¿hacia cuáles están dirigidos y por qué se han elegido este tipo de, digamos que se han seleccionado algunos serotipos para ser utilizados en la vacuna? El virus del papiloma humano es una familia muy grande y los que se relacionan con el cáncer de cuello uterino, los cánceres de los aparatos y órganos que mencionó la doctora Muñoz, comprenden alrededor de 15 tipos virales. O sea, hay más de 100 tipos virales, pero de esos 100 tipos virales, solo alrededor de 15 son capaces de llegar a producir cáncer. De esos 15 tipos virales, se han seleccionado esencialmente dos tipos virales porque son los más agresivos, son los que tienen más capacidad de inducir el desarrollo de cáncer. Como lo expresaba antes, esos dos tipos virales, en el caso del cáncer de cuello uterino, se ha visto que pueden ser responsables de hasta alrededor del 70% de los casos de cáncer. Luego, es eficiente tratar de abordar esos dos tipos virales y con esa intervención reducir el riesgo de la manera que lo expresamos. Muy bien, vamos a ir con un correo, digamos más bien un Twitter, que dice Andrés Pompeyo, nos está diciendo cómo insisten en esta vacuna después de todo lo que ha pasado, o fue que la reinventaron. Acuérdense que podemos también utilizar el hashtag, que vivan las mujeres, para que de esta manera nuestros expertos en este panel puedan contestar sus inquietudes. Yo creo que la doctora Trujillo nos puede ayudar. ¿Fue que reinventaron la vacuna? No, los datos de seguridad que existen son con los que les estamos contando para la vacuna que se está administrando, no es una nueva vacuna. Yo creo que hay varias cosas que debemos tener en claro. Los medios de comunicación nos ayudan enormemente a transmitir lo bueno, pero también lo malo. Y desafortunadamente la lectura en este momento está más enfocada en la publicidad sin sustento real, negativa hacia la vacuna, que es lo que se conoce con sustento real de los beneficios de la vacuna. ¿Qué es real? Que las vacunas son seguras. ¿Qué es real? Que el cáncer es frecuente en Colombia y que las mujeres en este país tenemos la enfermedad y vamos a morir por la enfermedad si no nos la detectan a tiempo. Si en este momento podemos vacunar nuestras niñas a una edad en la cual tienen un sistema inmune muy bueno que les permite generar las defensas necesarias para cuando se enfrenten al virus, que ni idea a qué edad va a ser, pero cuando se enfrenten al virus no se enfermen, es creo que uno de los principales logros que podemos hacer para que las mujeres sigamos sanas y sigamos viviendo. Recordar que el cáncer de cuello uterino en el grupo más frecuente está entre los 15 a 44 años, pero realmente el pico máximo está alrededor de los 40 años, es decir, mi edad. Eso significa mujeres que trabajamos, que tenemos hijos, que estamos criando, que somos útiles a la sociedad, que podemos o morir o quedar con gran discapacidad por un cáncer que en este momento puede ser evitable. Yo quisiera agregar algo y es que la vacuna no es una promesa de que a las niñas o a las mujeres no les va a dar ninguna enfermedad. Esas enfermedades que han sido relatadas en este programa y las que se expresan en los medios han venido ocurriendo desde tiempos históricos en la humanidad. Y ahora resulta que entró la vacuna y todas las enfermedades que aparecen se le quieren achacar a la vacunación. La vacuna obviamente es una promesa de reducir el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, pero a las mujeres, a las niñas, a los hombres van a seguir apareciéndole las enfermedades que han aparecido históricamente en la humanidad. Repito, los casos que se han expresado aquí, esos casos no son absolutamente infrecuentes, son casos que se presentan y lo que se ha mostrado a través de los sistemas de vigilancia, como ya lo hemos expresado varias veces, es que la frecuencia de esos casos no se ha aumentado por la introducción de la vacunación. Es la misma frecuencia de casos que ocurría antes de tener la vacuna. Probablemente también vale la pena resaltar dos aspectos. Uno, esta no es la primera vez que ocurre algo similar con otra vacuna. Anteriormente con la vacuna de papera, rudela y sarampión, se describió y fue un boom mundial que podía producir autismo y de hecho muchos países en Europa dejaron de vacunar y ya está reportado que eso fue realmente una falta en los protocolos y que no tiene ninguna relación con la vacuna. Y de hecho ahora, ¿cuántos muertos hemos tenido por sarampión en Europa y con el boom de los mundiales o de las fechas importantes donde se ha reunido? De hecho, a pesar de que las Américas está libre de sarampión, tenemos casos importados de esos continentes. Así de que no es la primera vez que los grupos antivacunas mueven las redes sociales, la comunicación, como decía bien la doctora Trujillo, en pos de resaltar más lo malo que resaltar los buenos, cuántas muertes evitamos, cuántas secuelas, etc. Entonces vale la pena mencionar que lo mismo está pasando, como ya mencionó bien la doctora Trujillo, con esta vacuna. Y en el segundo aspecto, resaltar claramente que esta vacuna, desde ningún punto de vista, va a evitar las conductas de educación sexual adecuada y de evitar la promiscuidad de la educación que uno como mamá debe dar y tengan la seguridad que cuando se toma la decisión del Comité Asesor de Vacunas, se toma desde el punto de vista técnico y seguros de que nosotros también somos mamás y que vacunamos nuestras hijas y nuestras sobrinas en el mismo esquema de vacunación que está planteado actualmente por el país, que es uno de los mejores planes ampliados de inmunización de América Latina y que estamos disminuyendo e impactando realmente la salud de nuestros niños y niñas en Colombia. Doctor Castro, ustedes son quizá uno de las primeras instituciones donde las personas que sienten que pueden tener cáncer acuden, la Liga de Lucha contra el Cáncer. Donde ustedes deben haber llegado o hacia donde ustedes deben haber llegado, muchas personas con inquietudes. ¿Cómo les hablan? ¿Qué les dicen? ¿Cómo les comentan para hablarles de las bondades de esta vacuna y ayudar de esta manera a prevenir el cáncer? Sí, nosotros realmente en la Liga recibimos muchos mensajes en contra de la vacuna y de hecho el viernes pasado con el ministerio y algunos miembros de la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia estuvimos reunidos con todos los directores médicos y las enfermeras y las vacunadoras de la Liga a lo largo y ancho del país. Vinieron personas desde Río Hacha hasta pasando por Pereira, por todas las ciudades donde la Liga tiene presencia para hablar del tema. Y uno se quedaba con la boca abierta de escuchar la cantidad de mensajes perfectamente absurdos tratando de dañar la vacunación. Pero yo creo que es cuestión de educación. Esto que se está haciendo en esta teleconferencia creo que ayuda en eso. No voy a decir que las madres o padres que tengan miedo de la vacuna estén equivocados, los vamos a escuchar. Es cuestión de explicarles el porqué. Y tal vez, yo siempre termino cuando hablo de este tema diciendo, yo tengo una hija a la cual adoro y ya está vacunada. Entonces, para todos los padres que me estén escuchando, si yo a mi hija, que es el tesoro más importante que tengo con mis otros tres hijos, la he vacunado, los invito a que ustedes también vacunen sus hijos porque es una responsabilidad de papás. No es tanto la obligación, el Estado cumple con dar la vacuna, pero los papás tenemos la responsabilidad de velar por el futuro de salud de nuestros hijos. Pues, hablando de la vacuna, hay dos tipos de vacuna. Una se llama Gardasil y la otra Cervarix. Nos está preguntando a través del Twitter Ana Cristina Restrepo J, Ana Cristina, arroba Ana Cristina, y ella nos pregunta justamente cuál es la diferencia entre estas dos vacunas, entre Gardasil y Cervarix, y por qué ambos se están aplicando en Colombia, doctora Trujillo. Las dos vacunas disponibles en el mercado básicamente comparten que protegen para los virus 16 y 18, que son los responsables del 70% de las vacunas. Gardasil, que es la que se está administrando dentro del programa público, también protege contra los virus 6 y 11, que son los responsables hasta del 90% de las verrugas anogenitales. Cervarix, la otra vacuna, tiene protección hacia los dos siguientes que generan enfermedad maligna, el virus 45 y el virus 31. Ambas están disponibles, una desde diciembre del 2006, la otra desde finales del 2007, en el mercado privado. Cuando el Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones se reúne y evalúa los estudios de costo-efectividad, deciden que la vacuna para el programa público fuera Gardasil. Muy bien, vamos con una llamada telefónica desde Bogotá. Le recordamos escucharnos, por favor, a través del teléfono, bajarle el volumen al televisor. Esta llamada nos llega, como les decía, desde Bogotá. La señora Berenice Chávez. Muy buenos días, doña Berenice. Buenos días. Mire, hágame un favor. Lo que pasa es que yo mandé a vacunar a mi niña hace tres años. Le colocaron las dos dosis, pero yo no le mandé a colocar la tercera dosis. De eso hace tres años. Si hoy se la mandó a vacunar, ella ya tiene 17 años. ¿Eso trae alguna complicación? ¿Quién nos puede ayudar, doctora Berenice? No, no le pasa nada. Realmente, como acabamos de mencionar, la meta es terminar los esquemas. No tiene que volver a comenzar y ya las dos dosis que se colocó en su hija, ya realmente tienen que colocar la tercera si fue parte de la primera corte. Actualmente, ya como se mencionó, el esquema es ahora en seis meses y en 60 meses, según todos los estudios de las cortes que se están llevando. Ya que estábamos hablando de las dos vacunas, ¿qué ocurre si en la primera aplicación me pusieron, por ejemplo, Gardasil o le pusieron a la niña Cervasil y en la siguiente colocan Cervarix? Bueno, la meta ahí es siempre vacunar con la misma vacuna. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es completar esquemas siempre con la misma vacuna. Pero si en el momento que me llega la niña, no sé, no tengo la documentación de qué recibió, debo completarla con la que tengo en este momento disponible porque son equiparables e igualmente efectivas, buenas y seguras. Y los estudios para todo este tipo de eventos adversos que probablemente estamos hablando para la parte de educación, están estudiadas en ambas vacunas. Gracias. 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 Nosotros. Nuestro sistema inmune ya no es tan bueno y entonces la cantidad de títulos de anticuerpos que protege no es la que quisiéramos y por eso la utilidad en nosotras es menor, melo, pero además una vez ya hayamos empezado vida sexual la posibilidad de tener la presencia del virus es mayor y entonces la eficacia de las vacunas se disminuye a pesar de que sigue siendo una buena herramienta, pero no dentro de la mirada de la salud pública ni en los programas ampliados de inmunización. Quisiera resaltar que de las palabras de la doctora Trujillo, se deduce que tratar la infección per se no es necesario, lo que es importante es que si a una mujer se le detecta la infección por un virus de alto riesgo, tiene que entrar en un programa de seguimiento y de vigilancia para ver si esa infección se ha convertido en una lesión precancerosa en principio y esa lesión es la que requiere tratamiento, pero no la infección per se, por fortuna la inmensa mayoría de las infecciones se eliminan, pero como ya lo hemos dicho ampliamente, pues algunas de ellas llegan a desarrollar cáncer. Vamos a invitar nuevamente a quienes se encuentran al otro lado de la pantalla a que se comuniquen con nosotros a través de las líneas abiertas y también a quienes se encuentran en el estudio, también se encuentran con nosotros algunos padres, quisiéramos saber si alguno de ustedes tiene inquietudes, tiene dudas, ya han realizado aplicación de vacuna a sus hijos o a sus hijas, a sus hijas por supuesto. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Tengo una pregunta, yo tengo una hija con parálisis cerebral y a ella no se la he colocado y quisiera saber si se le coloca una sola vacuna, ¿qué pasa? No hay ningún inconveniente en vacunarla, la recomendación de todas formas es vacunarla también en el esquema que estamos vacunando actualmente en el país, 0660, sería la recomendación y la invitación es a poder vacunar a esta niña. Recuerden que la vacunación es una de las mejores medidas de evitar la inequidad, así que las vacunas son para todos y todas, independiente de lo que tenga y sobre todo que hay niños o niñas que puedan tener cierto tipo de enfermedades, que en algún tipo de, digamos, de contexto puede hacer más predisposición a cierto tipo de enfermedades, obviamente no en esta porque esta sería de forma universal para todas el mismo riesgo. Han hablado de vacunación para niñas, pero también los niños podrían ser vacunados, ¿por qué en Colombia no se ha tomado la decisión de vacunar niños? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es fortalecer los programas de vacunación en las mujeres, ha sido la recomendación de Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Colombia cuenta con unas coberturas muy altas de vacunación, con lo cual ya hay estudios además descritos de un efecto de rebaño, por decirlo así, de protección en hombres cuando uno vacuna a mujeres. Australia ya documentó, después de haber hecho una vacunación en una corte tan grande de mujeres, que más o menos dos o tres años, tuvo una caída de la cifra de verrugas genitales en hombres sin haberlos vacunado incluso. Entonces, lo que estamos fortaleciendo nosotros como país es fortalecer el programa de vacunación en toda la población femenina. No descartamos con esto que de pronto en unos años vayamos a vacunar a hombres, pero por ahora, con los recursos que tenemos, hemos decidido, considerado, focalizarlos hacia la intervención de mujeres, con lo que realmente hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la población colombiana. Independientemente de todo lo que ha podido estar pasando con los movimientos antivacunas que se han dado, la población ha respondido muy bien y ha estado recibiendo la vacuna en los diferentes colegios. Probablemente vale la pena decir que una medida de salud pública como la que se toma en el Ministerio y en el Plan de Ampliado de Inmunizaciones, lo que quiere es optimizar el recurso y poner el recurso de la mejor forma posible en la población de mayor riesgo. Pero si usted como papá de un niño, como mis hijos ya están vacunados, como adolescente que va a tener una vida sexual activa, puede vacunarse, pero no va a estar de una forma gratuita y no va a estar cubierta por el Plan de Ampliado de Inmunizaciones, pero sería también, como dijo el doctor Bien, una responsabilidad personal y como padre, colocar una vacuna que va a tener un beneficio claro en los niños también y también para sus parejas probables. Ahí es importante también resaltar que Colombia cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos de toda la región de las Américas y hoy podemos decir orgullosamente que del mundo entero. Hemos contado con un respaldo importante por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, hemos destinado recursos importantes, sin embargo la introducción de vacunas se hace con base a ciertos criterios. Uno, es la carga de enfermedad, o sea, es decir, qué tanto pesa esa enfermedad en la población colombiana y eso se somete a estudios que se hacen con el Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, quien da la recomendación al Ministerio de Salud en cuanto a qué hacer. Por eso, con los recursos que tenemos, aunque son limitados, pero no son pocos, son recursos muy importantes, podemos decir que la inversión para este año en vacunación del programa general está cercana a los 130 millones de dólares, cifra para nada despreciable realmente y con esto realmente hemos podido ir incluyendo vacunas aceleradamente. En los últimos tres años hemos introducido casi que una vacuna por año, algo que es récord para los países de la región, invirtiendo recursos económicos sin que se nos caigan las coberturas de vacunación, además del programa regular. Por el contrario, las coberturas del programa regular han venido aumentando en estos últimos años y por eso hemos focalizado, considerando con los recursos que tenemos disponibles para la estrategia de vacunación, haber hecho el aumento de cobertura para vacunar desde cuarto primaria hasta grado 11, solo niñas, y no de pronto haber decidido vacunar de cuarto primaria a grado noveno niñas y niños, porque sabemos que tenemos un mucho mayor impacto si vacunamos mujeres, que si entramos a vacunar niños actualmente. ¿Alguna de las niñas aquí presentes tenía una inquietud? ¿Levantó la mano? Aquí, adelante, por favor. ¿Qué pasa si le ponen la primera vacuna y le ponen la tercera? ¿No se la ponen la tercera? ¿Se ponen la primera y la segunda, pero no se ponen la tercera? No, la tercera no. La primera y la tercera. La segunda no se la ponen. Es decir, el mesero y a los cinco años le vuelven a poner vacuna. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa luego? Bueno, actualmente ya hay estudios debido a todo este tipo de respuesta inmunológica, de cómo responden los anticuerpos con esquemas alternos de colocar 0, 6 meses, 0, 12 meses, 0, 24 meses. No importa, lo que es importante es que esa niña tenga las dos vacunas, pero lo ideal es que las niñas tengan su esquema completo antes de empezar relaciones sexuales, porque es cuando van a tener contacto con el virus del papiloma humano y no sabemos si ese virus va a ser una alta proporción al ser uno de estos virus que van a producir cáncer y que va a permanecer y que probablemente en esa niña no se limpie, por decirlo de alguna forma, de una forma espontánea. Entre más temprano, eso sí se sabe claramente, entre más temprano las niñas comienzan relaciones sexuales, más chance va a tener de tener cáncer, porque va a tener un sistema, una anatomía mucho más inmadura y una forma de defenderse obviamente más inmadura. Por eso también es importante que la educación sexual vaya de la mano con esto y que las relaciones sexuales sean responsables y protegidas. Vamos con la señora Sandra Barón, ella nos está preguntando vía telefónica desde Bogotá. Doña Sandra, le recomendamos bajarle el volumen al televisor y escucharnos a través del teléfono. Buenos días, doña Sandra. Sí, buenos días, habla Sandra Barón. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, lo que pasa es que a mí hace seis años tuve el virus del papiloma humano, ¿verdad? Y me hicieron una estertomía abdominal, ¿sí? Entonces quisiera saber si yo podía volver a recaer en esa enfermedad y qué tratamiento debo seguir con mi esposo y yo ese tratamiento, ¿verdad? Y estoy ahí a favor de la vacuna, pues me parece fabuloso que las chicas empiecen a temprana a cuidarse de todos esos virus que hay. Muy bien, doña Sandra. Doctora Lina. Si la razón por la cual le realizaron la esterectomía fue una enfermedad que le causó el virus de papiloma humano, un precáncer o un cáncer, la posibilidad de que vuelva a aparecer una lesión premaligna o maligna en la cúpula vaginal o en el resto de la vagina siempre existe. Y es la razón por la cual después de una esterectomía por causa premaligna o maligna siguen en controles por ginecología. Ahora, el administrarse la vacuna después de haber tenido una esterectomía no tiene en este momento una utilidad científica. Vamos con otra llamada desde Medellín. En esta ocasión, doña Carolina Restrepo. Buenos días. Doña Carolina. Sí, buen día. Buenos días. Adelante con su pregunta. Mi pregunta es por qué no se implementó la vacuna para los niños, ¿cierto? Que ya vi que respondieron pues como una parte. Y lo otro es si se les coloca pues particular, porque no está pues en estas brigadas. Entonces, ¿se debe hacer de la misma manera como se le está colocando a las niñas pues en este rango de edades entre los 9 y los 17 años o cómo se debe de hacer? Y, o sea, si se pensó, si se piensa en también colocársela a los niños de manera gratuita. Muchas gracias por el programa. Gracias a usted, doctora Beltrán. Bueno, yo voy a responder la parte técnica y la parte económica se la voy a dejar a Diego. Realmente que se vacunan las niñas como se mencionó previamente porque si colocáramos como en una forma gráfica es como tener un cubo gigante que es la enfermedad que le dan las niñas y un cubo pequeño que sería la parte de la enfermedad que correspondería a los niños, aunque son parte vital de la transmisión del virus. Por esa razón y por la carga de enfermedad que es lo que se refiere, el gobierno lo que quiere es impactar como tal. Ese cubo grande que es la enfermedad y los niños y las niñas que van, las mujeres que van a fallecer de cáncer de cuello uterino más todo lo que sufre una persona que tiene cáncer durante ese tramo. Los niños se deben vacunar en el mismo esquema que las niñas, 0-6 y básicamente es porque los anticuerpos van a funcionar igual en una forma, según la edad, como mencionó ya la doctora Trujillo, el sistema inmune de las niñas es mucho mejor y responde en una forma gigantesca, en varias miles de veces mejor en los títulos de anticuerpos o defensas ante cualquier vacuna, que una mujer más grande después de los 15 y aún más si tenemos de 25 a 40 años o más. Entonces es importante que de todas maneras se vacunen en la forma similar, pero que completen el esquema de vacunación e igualmente que como acabo de enfatizar en las niñas, también unido con sexo protegido, con una responsabilidad en educación sexual y evitar la promiscuidad como en cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Desde el punto de vista económico, yo creo que sí vale la pena que Diego lo conteste. Es decir, ya que sí vamos a vacunar niños más adelante, creo que es anticiparnos, creo que el programa ha venido creciendo de una forma importante, estamos comprometidos con la salud de los colombianos en entregarles un programa de vacunación con una muy buena cobertura, no descartamos que posiblemente si lo hagamos en unos años, eso dependerá realmente de las recomendaciones que surjan de la Organización Panamericana de la Salud y de cómo vaya evolucionando el tema de vacunación con los años. Aquí es importante también mencionar algunos aspectos en cuanto a cómo se hace la programación de vacunas. Pasa muy similar esto como pasa con otras vacunas. El año pasado introdujimos la vacuna contra la hepatitis A para todos los niños que a partir del 1 de enero del 2013 cumplieran un año de edad. Es decir, el niño que cumplió un año el 30 o 31 de diciembre del 2012, pues desafortunadamente no entraba ya dentro de esa cobertura gratuita de vacunación. Sin embargo, si el médico considera que por alguna condición especial que tenga algún niño, eso funciona con todas las vacunas, requiere esa vacuna y es un niño que no está dentro de las edades a la cual la vacuna está disponible dentro del programa gratuito, se revisa la situación particular, se revisa esta condición y se toma la decisión como si fuera una acción no post. O sea, no estamos diciendo de entrada no, no, no se da a nadie, sino que realmente lo que hacemos es como todas las acciones no post en este país, van a un comité, se revisan y se toma la decisión que consideramos es más pertinente para la población. Esto varía mucho y depende mucho también de que tenemos que hacer una planeación de la introducción de la vacuna. Yo tengo que planear qué cortes de niña voy a vacunar para así mismo comprar la vacuna, solicitarla, distribuirla. Entonces, no puedo sencillamente decir, está abierta para todos indistintamente de los rangos en que estamos porque tengo que hacer esa planeación realmente de la estrategia y así ha sido para todas las vacunas. Con neumococos fue exactamente igual. Neumococos primero se introdujo para una población en riesgo, entonces entramos con niños prematuros, con ciertas condiciones, enfermedades crónicas, luego entramos con 10 departamentos del país, luego ya se universalizó para todo el país, entonces siempre también es como una transición. Creo que con BPH lo celebramos como lo celebran todas las diferentes sociedades científicas de que el país tome una decisión rápida. O sea, tomamos, el comité nos dio una recomendación en mayo del 2012 y en agosto, es decir, a los pocos meses ya estábamos nosotros vacunando al país con todo lo que implicó correr con la compra de vacuna, con la distribución, con la planeación, con la organización, pero sabíamos que era una decisión que el país estaba esperando, una decisión que celebraron las diferentes EPS, las sociedades científicas y como respuesta a eso decidimos acelerarnos en esa introducción y nos adelantamos a muchos países también de la región de las Américas y hoy día somos parte de ese 80% de población de mujeres de toda la región de las Américas que está recibiendo la vacuna completamente gratis. No sé si pueda, con otras palabras, también tratar de explicar la decisión. Esta es una enfermedad que se produce por una infección, una infección que se transmite sexualmente y eso ocurre del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Vacunando a las mujeres yo estoy generando de alguna forma una barrera, es la razón por la cual el doctor García previamente expresó que en países como Australia se ha demostrado que vacunando solo a las mujeres las verrugas genitales empezaron a desaparecer, no solo en las mujeres, sino también en los hombres. ¿Por qué? Porque el virus dejó de tener una circulación amplia como la tenía antes entre hombre y mujer. Eso no quiere decir que todas las poblaciones queden protegidas, pero en esencia eso es una base muy importante de la discusión, que es lo que se ha expresado, que vacunando solo a las mujeres, a las niñas, vamos a tener un efecto de población que está mucho más allá de las niñas, no solo en ellas. Bueno, vamos a hacer una pregunta que sería, digamos, del común de las personas. ¿Las verrugas podrían ser algo meramente estético o podrían devenir en algo más? ¿Por qué la importancia de disminuir las verrugas genitales? Creo que es una pregunta más para la doctora Trujillo que sin ecologarles. Las verrugas anagenitales no se van a convertir en cáncer, sin embargo, sí destruyen el tejido vulvar y vaginal en mujeres y pueden también comprometer en gran manera el tejido del pene y el escroto. Si bien no es un cáncer, es una enfermedad importante y que la edad de aparición usualmente es gente joven, en la cual no solamente voy a tener que someter a tratamientos importantes, dolorosos, sino que también puede generar repercusiones en el desarrollo de su sexualidad. Alguien puede tener una verruga y quitársele y nunca más volverle a dar en la vida, como hay casos en los cuales la reaparición de las verrugas es frecuente y genera entonces tratamientos importantes, dolorosos en el área genital que hay que aclarar, no es cáncer. Muy bien, vamos telefónicamente a Caucasia, Antioquia. Doña Gloria Lozano nos está haciendo una pregunta, nos va a formular una pregunta a través del teléfono. Le recomendamos bajarle el volumen al televisor, por favor. Doña Gloria. Sí, buenos días. Desde Caucasia, yo soy Gloria Solano Niebles. Sí, Gloria Solano. Sí, adelante, por favor. La enfermera coordinadora, enfermera coordinadora PAI. Por favor, bájale el volumen al televisor y escúchame solamente a través del teléfono. Donde tengo un grupo de niñas escuchando la teleconferencia. Entonces, hay una de ellas que me pregunta que ella se aplicó la primera dosis en la primera fase, ¿cierto? Donde éramos uno, dos y cuatro. Entonces, ella se colocó, entonces ella se colocó esa primera dosis, luego se hizo la citología, le salió positiva para el virus y le preocupa que ella pues se colocó la segunda dosis y la tercera. Entonces, ella pregunta que si eso, si se le va a curar o que si ese virus va a seguir creciendo, aumentándosele. Y lo otro que pregunta la niña acá es que cómo, es decir, cómo se les aseguran a estas primeras niñas que se les colocó la primera fase y que ahora alargaron la frecuencia de estas dosis, que si ellas sí quedaron pues como bien cubiertas con estas primeras dosis, esta primera fase, perdón, que fueron más seguidas. Y lo otro que me preguntan es que si ellas sí tienen pues esa garantía de estar protegidas para de pronto no tener contagio, ya que fueron en la primera fase, donde la frecuencia fue más seguida, más corta, perdón, y que aparte de eso, que ella al hacerse la citología después de la primera dosis, le salió positivo el virus. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es felicitarla por la iniciativa de contar con personas allí mismo en su consultorio o en su lugar de consulta para que puedan aprender acerca de la vacuna y de esta manera pues desmitificar todas esas creencias que hay y por supuesto fortalecerse frente al interés de vacunar. Entonces, son como dos preguntas gruesas. La primera de ellas tiene que ver con la persona que fue vacunada, posteriormente fue, dentro de su citología fue encontrado el virus y qué va a ocurrir con esta persona. Voy a contestar la segunda. La gran mayoría de datos que hay de eficacia en protección para cáncer de cuello uterino está en ese esquema que ellas recibieron, en el esquema corto, en el 0-12 meses. Así que realmente ella puede estar más que tranquila. Los datos nuevos que soportan el cambio de esquema, el alargarlo, son igualmente estudios muy grandes pero en los cuales todavía estamos en espera de más reportes. Pero ella tiene el esquema clásico, el esquema con el que la gran mayoría de datos de eficacia existen en el mundo. Lo otro, la razón por la cual vacunamos gente antes de que empiece vida sexual es que las vacunas lo que hacen es evitar la infección, no curar la infección. Si yo me pongo la vacuna y yo ya tengo el virus, la vacuna no me sirve para quitar el que yo tengo en este momento, me sirve para evitar una nueva infección. Es decir, el que yo tengo en este momento me lo quita o mi sistema inmune o si tengo alguna lesión, mi ginecólogo me la va a tratar. No existe ningún remedio, ni untado, ni tomado, ni inyectable que quite el virus. Lo que hacemos los ginecólogos es quitar las lesiones que el virus produce y las vacunas lo que hace es evitar que el virus llegue. Pero si yo me la pongo y yo ya tengo la infección, esa vacuna me va a servir para una nueva infección, no para la que tengo en este momento y ella debe asistir al programa de ginecología o de prevención de cáncer de cuello uterino de su ciudad para que le hagan el seguimiento a su anormalidad citológica. Muy bien, vamos con una pregunta también a través de las redes sociales. Doña Ana Cristina Restrepo J nos dice, ¿en Colombia por qué se aplica Cervarix si fue descontinuada en Gran Bretaña, por ejemplo, en el año 2012? Doctora Lina. Bueno, Cervarix no ha sido descontinuada. Lo que pasa es que Reino Unido arrancó inicialmente su programa público con Cervarix, igual que Panamá, que también tiene Cervarix, al igual que Chile. Hay otros países que no escogieron Gardasil como nosotros, sino la vacuna de GSK. Sin embargo, hubo un momento en el cual Reino Unido decide cambiar la vacuna de GSK por la vacuna de Merck, pero no significa que la hayan descontinuado. Sigue estando en el mercado privado, pero ya no hace parte del programa público. De hecho, vale la pena mencionar que cuando el Reino Unido ya tenía Cervarix había disminuido tanto el cáncer de cuello uterino que lo que hizo fue una propuesta, una licitación, en que fuera una vacuna que cubriera para verrugas genitales, por lo cual Cervarix ya no entró porque no era su objeto de la vacunación, sino impactar el cáncer de cuello uterino. Entonces, no podía entrar dentro de la licitación porque no cumplía con ese requisito y esa fue la causa por la cual se cambió, más no por seguridad, ni por eficacia, ni por efectividad, ya que incluso ya Cervarix, igual que Gardasil, tiene ya una aprobación en el INVIMA europeo que se llama EMEA para dos dosis solamente, inclusive de vacuna, que es el seguimiento a largo plazo que estamos esperando para saber si con solo dos dosis va a ser suficiente o se requiere la tercera dosis en muchas de estas vacunas. Ahí es importante también reafirmar lo que mencionó en principio a la teleconferencia la doctora Nubia Muñoz, nuestra caleña, nominada al Premio Nobel de Medicina en el año 2008 por su asociación de investigación entre BPH y cáncer de cuello uterino, donde ya menciona, como lo ratifica también en sus comunicados a la Organización Mundial de la Salud, es que ningún país en el mundo ha suspendido la vacunación contra BPH. De pronto han parado transitoriamente, han revisado, han tomado decisiones, pero ningún país en el momento la ha suspendido definitivamente. Vamos con otra llamada telefónica, doña Paula Andrea Rosso desde Bucaramanga, buenos días, le reiteramos por favor bajarle el volumen al televisor y escucharnos a través del teléfono. Doña Paula Andrea. Gracias, buenos días. Bueno, mi pregunta es sobre mí, yo inicié mi vida sexual a los 19 años y a los 24 me hicieron diagnóstico de virus con un NIC3 y me hicieron colonización. Entonces la pregunta es, bueno, desde ese entonces yo lo único que me he hecho control es la citología y siempre aparece inflamación, pero digamos la EPS no me llega a ningún control con ginecólogo ni nada, entonces entonces a mí realmente me preocupa es si puede reaparecer, porque solamente me he hecho es la citología y así como me lo descubrieron tarde porque fueron como cuatro años en el tiempo que yo siempre me hice desde que me hice mi vida sexual la citología hasta los cinco años, dijeron no, usted tiene NIC3 ya avanzado y me hicieron esa colposcopia y esa colonización. Entonces quiero saber, ¿qué otro estudio uno pudiera hacerse para tratar de diagnosticar de pronto una reaparición o algo que pudiera decirle a uno pues tenga cuidado o algo? ¿Qué otro estudio podría hacer aparte de una citología? El pilar del estudio de una mujer que ha tenido una colonización en este momento sigue siendo la citología, sobre todo por el rango de edad en el que usted está. En las mayores de 30, muchos de estos seguimientos los podemos ya hacer con la búsqueda del virus de papiloma humano, con los test y específicamente con su caso uno puede hacer dos cosas, o seguir con la citología y en el momento en que la citología muestre una alteración, entonces dirigirse a colposcopia o por el antecedente de la colonización, a pesar de la edad que usted tiene, podría acceder a la búsqueda del virus, hacerse un test de VPH para ver si lo tiene y entonces ahí continuar el estudio. Si es negativo puede estar muy tranquila porque la posibilidad de que reaparezca pues es muy baja. Vamos con doña María Josefa Cárdenas desde Bogotá, también nos formula su llamada vía telefónica, su pregunta vía telefónica, bajarle al televisor por favor para que nos pueda escuchar a través del teléfono. Buenos días. Doña María Josefa. Bueno, buenos días. Buenos días, adelante por favor. Esta, la pregunta mía es, felicítales por el programa porque les tienden a uno mucho conocimiento sobre lo que uno ignora. Muchas gracias. Yo tuve un cáncer, yo tengo 63 años, hace 15 años tuve un cáncer de cervix y fui tratada con radioterapia. La pregunta mía es, ¿qué posibilidad tengo que a partir de esta edad se me reactive el cáncer? ¿Y qué posibilidad tienen unas nietas que tengo de 24, 26 años, que ellas no fueron vacunadas? Y quería saber si al vacunarse a esta edad, pues tienen alguna posibilidad de que el virus no les llegue de pronto tan fuerte o tengan más posibilidades de tratamiento. Lo mismo una bisnieta. Perfecto, doña Lina. Doña María Josefa. Doctora Lina. La posibilidad de que un cáncer reaparezca 15 años después realmente es muy baja. La gran mayoría de cánceres de cuello uterino van a reaparecer en los cinco primeros años y específicamente los dos primeros y es la razón por la cual, si usted recuerda, sus controles posteriores a la radioterapia. Los dos primeros años fueron muy, muy, muy seguidos. Luego se tornaron cada seis meses y luego el resto de la vida va a continuar sus controles cada año. La posibilidad siempre existe, sin embargo, es muy baja. El cáncer de cuello uterino no se hereda genéticamente, se adquiere por una infección sexualmente transmitida que persiste. Eso significa que sus nietas y sus bisnietas no tienen el riesgo por ser su familia, sino simplemente por ser mujeres y en algún momento tener relaciones sexuales. La posibilidad de que las niñas, sus nietas de 24 años se pongan la vacuna, como le dije, todas las adultas nos la podemos poner, aunque la eficacia es menor que si no la ponemos cuando somos más niñas y no hemos empezado vida sexual. Yo me la puse a los 30 avanzaditos y si bien sé que mi eficacia no es igual que la de las niñas, sé que tengo un efecto en mejorar la posibilidad de adquirir una infección, pero si yo ya la tengo, la vacuna no me ayuda para quitarla, razón por la cual, con mayor razón que lo que le va a tocar a las niñas que en este momento se vacunan, yo debo estar en mis controles como si no me la hubiera puesto. Otra. En la pregunta que quisiera resaltar en relación con el riesgo de la enfermedad, hoy en este mundo actual, muy pocas personas en el mundo permanecen célibes durante toda su vida, es decir, muy pocas personas en el mundo van a permanecer sin tener relaciones sexuales a lo largo de su vida. La mayoría de las personas nos casamos, tenemos familia y obviamente tenemos una vida sexual. La probabilidad de las personas que tienen una vida sexual activa, es decir, que tienen relaciones sexuales de infectarse con el virus del papiloma humano a lo largo de la vida es cerca del 80%, de todas las personas, no estamos hablando de nadie en particular, sino absolutamente de todos. Entonces, estamos hablando de una infección que es muy frecuente para una actividad de la vida humana que también va a ocurrir en la inmensa mayoría de las personas y por eso resulta muy importante también protegerse con esta vacuna. Y también vale la pena mencionar que si, digamos, si soy una mujer de más de 18 años que es hasta donde va la vacunación gratuita por el país y quiero colocarme la vacuna, no tengo que tener ningún examen previo para acceder a la vacuna, lo que tengo que ser consciente es que no me la van a cubrir y la debo pagar y sería una responsabilidad también personal, pero no tienen que tener un examen de citología o un estudio de BPH previo para podérsela colocar porque probablemente el beneficio va a ser importante independiente de que el sistema inmune pueda reaccionar menor si supera los anticuerpos y las defensas, los niveles en que va a proteger para una infección que pueda ser por un virus del papiloma que sí vaya a producir cáncer. Vamos con otra llamada telefónica, creo que es prácticamente la última, estamos a punto de terminar. Doña Beatriz Gómez desde Medellín, muy buenos días. Adelante con su pregunta. Buenos días, gracias. Existen dos vacunas, Gargazil y Cervaris, ¿verdad? Me aplico Gargazil, termino todo el esquema, las tres dosis, cero, dosis, cero. ¿Puedo hacerme el esquema también con Cervaris posterior, nuevamente, o sea, hacerme otro esquema con Cervaris? Esto porque la pregunta radica porque inicialmente ustedes dijeron que Gargazil protege contra unos virus y Cervaris protege contra otras. Entonces, en eso radica mi pregunta y además porque también tengo una niña que tiene siete años y yo voy a tomar la decisión de vacunarla. Muy bien, muchas gracias. Realmente para ninguna enfermedad se sugiere hacer dos esquemas de vacunación. Para la gran mayoría de enfermedades inmunoprevenibles existen diversas marcas o diversas alternativas. Para neumococo hay tres o cuatro, para influenza también hay varias, o sea, y nadie le dice póngase la hepta 10, hepta 23 o esas cosas, o sea, usualmente no, no es una recomendación. No hay nada que diga que sea malo administrar dos esquemas de vacunación. De hecho, eso ocurre, por ejemplo, en las mujeres que participaron en los estudios de investigación. Si me están escuchando mis pacientes que participaron en los estudios que recibieron cuando estábamos comparando una nueva versión de vacuna que todavía no está aprobada, que protege contra nueve tipos virales versus Gardasil, que es la que tiene el programa público, estas niñas cuando ya nos digan quiénes recibieron Gardasil pueden acceder al esquema de la nueva vacuna. Eso sería un doble esquema de vacunación si ellas quieren, pero realmente no es una práctica rutinaria, no es, uno no recomienda acabe uno y arranque el otro, no, con que hagan uno bien hecho, es una buena decisión. No se requiere realmente una revacunación para nada de esto y lo que dice Mónica, lo que dice la doctora Trujillo realmente es para completar con lo que le faltaba la otra vacuna para hacerlo. Esa es la única forma de hacer un reatrapaje en alguna vacuna es porque le faltaba alguna parte, pero en esta ambas vacunas cubren 16 y 18 que son los virus que ya mencionaron previamente son los responsables del 70% del cáncer del cuello uterino en las mujeres. Tenemos un breve mensaje de televisión que queremos que ustedes escuchen, reconozcan y nos ayuden a compartir la información que está en este mensaje contenido, así que vamos a verlo por favor. ¡Que vivan las mujeres y que vivan sin cáncer de cuello uterino! Este año ampliaremos la gran jornada gratuita de vacunación contra el cáncer de cuello uterino en todos los colegios y escuelas del país para todas las niñas de cuarto de primaria hasta 11 grado de bachillerato, que hayan cumplido 9 años. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva la vida! Y acuérdense que si ustedes no están en la escuela o en el colegio también tienen la posibilidad de acudir a su centro de salud donde le indicarán dónde puede conseguir la vacuna si se encuentra en este rango de edad. Ya nos quedan muy pocos minutos para concluir, quisiera que el doctor Castro nos hiciera digamos una conclusión frente a lo que ha sido la teleconferencia de hoy. No, yo creo que un aplauso al gobierno es una política de Estado, no tanto de gobierno, es una política de Estado y la salud de las mujeres, de las niñas es prioridad, así que ¡que vivan las mujeres! Y que vivan sin cáncer de cuello uterino. Por supuesto. Doctora Liliana. Lina María. Lina María. Los eventos adversos en las vacunas existen pero tienen relación con el sitio de administración y todas las mamás lo sabemos. Yo soy mamá de una niña de cuatro años y el detalle es que la gran mayoría de vacunas las ponemos cuando nuestros bebés ni siquiera saben hablar, pero todos sabemos que les da fiebre, que les duele el brazo, que ese día no comen, que de pronto vomitan, que les duele la cabeza, pero no nos lo transmiten. Ahorita estamos administrando una vacuna a una población que sí habla, pero siente exactamente lo mismo que esa población menor de cinco años que también vacunábamos. También les duele la cabeza, también les duele el brazo, también les puede dar náuseas o vómito. Y es lo mismo, no es diferente. Es una vacuna que protege contra el cáncer de cuello uterino, contra nada más. Para eso fue hecho. Doctor Diego, a usted se le quiero cambiar la pregunta atendiendo un Twitter que tenemos acá. ¿Cuántos casos se han documentado en el país y otros países sobre consecuencias negativas de la vacuna? Es importante resaltar, como ya lo hemos dicho reiterativamente, hasta el momento no se ha podido hacer una relación causal entre la vacuna del virus de la piel humano y alguna enfermedad puntual. Los estudios lo que han mostrado es que no hay ninguna relación, no hay ningún incremento de enfermedades. Sin embargo, también como ya lo hemos dicho, a través del Instituto Nacional de Salud, a través del CIVIGIRA, que es el sistema de vigilancia en salud que tiene el país, hacemos un seguimiento a todos los casos que supuestamente se pudieran reportar, atribuidos a esta vacuna, como si hace seguimiento a todos los casos atribuidos a cualquier vacuna, porque no es un tema realmente nuevo para el país y que lo hayamos reinventado con esta vacuna. Es un sistema de vigilancia rutinario, es un sistema rutinario que se hace vigilar cualquier evento que las familias pudieran tener asociado a la vacuna que le pudiera dar. Entonces, rutinariamente estamos haciendo esa revisión, ese análisis de los casos, y hasta el momento para Colombia, como lo mencionó también en la semana pasada, INVIMA, lo mencionó Instituto de Medicina Legal, lo mencionó PS, para Colombia tampoco se ha hecho ninguna relación causal entre la vacunación y alguna enfermedad en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Doctor Raúl Murillo, director del Instituto Nacional de Cancerología. Yo quisiera no solo dar un parte de tranquilidad frente a la vacunación, sino hacer un llamado muy encarecido a las mamás para que vacunen a sus niñas. El cáncer de cuello terino sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres colombianas. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de prevenir un cáncer de la manera que se puede con esta vacuna. Ojalá todos los cánceres estuvieran asociados a una infección para que pudiéramos hacer vacunas contra todos los cánceres. No siempre se da esta oportunidad. Vacunamos a las niñas por las razones que se han expresado. Porque primero, su sistema inmune responde mucho mejor y genera una protección más alta, y segundo, porque la vacuna aplicada a una edad antes de que se inicien las relaciones sexuales es que asegura la protección contra la infección. Para una enfermedad que se va a producir una vez lleguen a ser adultas, una vez inician su vida sexual y tengan una vida normal como deben tenerlo todas las personas. Doctora Sandra Beltrán. Yo creo que la vacunación es un derecho y tenemos el derecho de ejercerla. El derecho a hacerlo como ciudadano y como madre o padre de familia. Y además, después de todos estos eventos de educación, tenemos que replicar esa educación para que la gente y para que todos nosotros no hablemos de lo que nos parece, sino lo que realmente tiene una evidencia y algo explícito. Recordemos que las vacunas son herramientas, no son armas. Solo nos tenemos que armar de valor y empoderamiento como ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes han participado en nuestro panel, nuestros expertos que nos han dado sus diferentes puntos de vista y especialmente a todos ustedes que han participado vía telefónica, vía redes sociales y por supuesto también aquí en el estudio manifestándonos sus inquietudes. Esperamos haberles ayudado a responder muchos de estos temores, de estos mitos y que comencemos si no lo hemos hecho la vacunación o que continuemos con el esquema en niñas menores, en niñas a partir de los nueve años en los rangos de edad que han sido descritos. Muchísimas gracias nuevamente y continuaremos por supuesto pendientes de las redes sociales para responder cualquier inquietud. Que tengan un buen día. Mitos y realidades de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino BPH. Metaf 절대. Metaf jugaNot fl Journal BPH. Miles se leo propone tierra para serenerado en nuestroscostés Metaf selet 10 piani Metaf. Metaf. Ahora Metaf. 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 Tали Metaf. 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 Gracias. 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 Gracias.